Hola, hola. Me siento muy feliz. Soy Maite Lascurain de Pandora. Me encanta que me tome en cuenta Pilar Sordo, esta mujer que admiro tanto y que nos ha dado tanto en la psicología y en la parte emotiva que todos los seres humanos tenemos. La palabra de este mes, planificar. ¿Qué importante es planificar? Planificar nos da seguridad. Planificar nos da un rumbo. Planificar nos da una guía. Si tú no planificas, difícilmente llegas a tus metas. Es muy importante, por ejemplo, planificar algo que nunca, que has pensado durante tiempo y tiempo y tiempo. A ver, voy a estudiar esto o voy a hacer tal cosa. Hay que planificar para tener un día límite. Si no planificamos, estamos como dando bandazos, ¿sabes? Como caminando sin rumbo. Y el planificar nos da esa certeza de que vamos a llegar a la meta. Hay que planificar nuestra familia. Hay que planificar lo que vamos a estudiar. Hay que planificar un show. Hay que planificar.